El día de hoy vamos a realizar un pequeño ejercicio bastante peculiar. Vamos a realizar una consulta de tipo médico. ¿Les parece? Sin embargo, lo peculiar de esta situación es que el paciente el día de hoy será el médico. Sí, es paradójico, ¿no? Enfermar intentando curar al resto. ¿Qué pasa cuando un médico se enferma? Bueno, el día de hoy ustedes ahora estarán tras el escritorio y escucharán los males de este actor. El paciente acude a consulta porque a raíz de una larga jornada de trabajo, largos años estudiando, de llevar la autoexigencia al límite, de compartir de manera íntima los infortunios de la condición humana e incluso encarar a la muerte de manera cruda y sin censura, el cuerpo y la mente comenzaron a fallar. Están pidiendo ayuda. ¿Qué pasa si un médico está enfermo? Bueno, se preguntarán, pero ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que está teniendo nuestro paciente el día de hoy? Bueno, el paciente ha desarrollado dolores de cabeza insoportables, no puede conciliar el sueño, tiene insomnio, ha desarrollado problemas en los músculos, en las articulaciones, derivado de esa carga laboral. El paciente ha desarrollado incluso problemas cardiovasculares como la hipertensión arterial e incluso metabólicos como la diabetes mellitus, ambos males conocidos por todos. Incluso, la cuestión se pone más compleja cuando vemos que nuestro paciente, su integridad mental, está comprometida, porque ha desarrollado cuadros de ansiedad y de depresión. Ambos se manifiestan de la siguiente manera. Falta de motivación, de realización personal e incluso deseos de abandonar esta realidad. Les puedo decir que como estudiante del área de la salud, pareciera que cuando te llegan todas estas manifestaciones, es un problema que va acrecentándose. Y una conclusión que puedo sacar al respecto de esto, es que ser tanto estudiante del área de la salud, como ser un profesional de la salud, en una época donde el estrés es uno de los gigantes a afrontar para construir un mundo mejor, es una tarea titánica. Sin embargo, se han de preguntar, ¿y tiene solución este mal? ¿Se puede componer la integridad del médico? Claro que sí. Si se preguntan, ¿cuál es el diagnóstico hasta ahora que tenemos? El diagnóstico del paciente es el síndrome del enfermo quemado o del trabajador quemado. Y se preguntarán, ¿por qué quemado? Porque es el propio trabajo el que termina por consumir al médico. Mucha medicina también enferma. Ser productivo de manera enfermiza deteriora al cuerpo y la mente. El día de hoy, independientemente de si usted es parte del gremio de la salud o no, quiero compartir tres pilares fundamentales, tres pautas, las cuales pueden reintegrar la estabilidad a nuestros profesionales de la salud. ¿Cuáles son? Humanismo, prevención, buen aprendizaje y buena enseñanza. ¿De qué va cada una? ¿Cómo me puedo involucrar en cada una de ellas si no soy partícipe de esta área? No se preocupe, las vamos a desarrollar. Número uno, humanismo. ¿Qué quiero decir con el humanismo? Se nos olvida que el paciente, más que una maquinaria biológica, un montón de células funcionando en este mundo, también es un relato social, cultural, histórico, filosófico e incluso espiritual. Todos estos componentes interactúan y amoldan lo que es el concepto de salud. El humanismo, pues, es entender a las personas desde estas diversas aristas, no solamente desde el punto de vista mecánico. El humanismo también es tener la mano cuando el paciente más lo necesita, ser empático con su sufrimiento, no abandonarlo, escucharlo con claridad y observarlo sin prejuicio. Ah, pero ¿cómo puedo involucrarme si yo no soy parte de esa célula médica? No se preocupen. Quiero que después de esto, cuando vean a un profesional de la salud o algún estudiante de medicina que poco a poco lo consume la rutina tan enfermiza, pregúntenle cómo lo ha tratado la vida a menudo. ¿Saben por qué les digo esto? Porque es nuestro trabajo escuchar los males. Sin embargo, poco se pregunta el cómo me encuentro, cómo estoy, qué siento, qué ha pasado en mi cabeza el último tiempo. Tiendanles la mano. También somos humanos, también fallamos, somos imperfectos intentando componer este mundo. El segundo punto que quiero desarrollar es la prevención. ¿Y de qué va? Dentro de nuestra ciencia, dentro de nuestra disciplina, existe un área de especialización llamada medicina preventiva. ¿Qué quiere decir la medicina preventiva? Es la implementación de hábitos saludables que evitan la aparición y la progresión de algunas enfermedades, como por ejemplo la hipertensión y la diabetes, y que se encargan también de restablecer y de reintegrar la estabilidad mental. Practicar un deporte, salir a correr, ¿por qué no ir al gimnasio a levantar pesas? Practicar boxeo, por ejemplo, fútbol, algún deporte. Y créanme que las mejoras son tangibles. Son tangibles al momento en que nosotros las observamos como una mejor, una sensación de realización, plenitud emocional, plenitud física, favorece también a la atención. Bueno, un sinfín de beneficios trae la implementación de hábitos como estos. Cuando yo les hablo también de prevención, es quitarnos de la cabeza esta idea enfermiza de productividad. La vida se trata de realizarse en las diversas posibilidades en las cuales ella se nos acerca. Por lo tanto, incitemos a estas personas a realizarse en un arte, pintar, por ejemplo, escribir, ejecutar una pieza de música, cosas por el estilo, para que comience esa sensación de satisfacción a emerger desde el interior. El punto número tres que quiero desarrollar con ustedes es el buen aprendizaje y la buena enseñanza. ¿Qué quiero decir con esto? Y quizás les genera eco en su cabeza. No se preocupen. Para esto, tengo que remontarme a mi núcleo. Tristemente, la medicina se ha venido deteriorando por círculos viciosos de individualismo, de competencia, de jerarquías enfermizas y de un sinfín de males. Sin embargo, esto tiene que cambiar. Tenemos que favorecer una enseñanza con fraternidad, con sentido de colectividad, de igual a igual, adaptarnos a las circunstancias de cada aprendiz. Les digo esto porque si nosotros comenzamos a gestar un nuevo modelo de enseñanza y de aprendizaje, este también se verá reflejado con los pacientes. Porque, déjenme les digo algo. ¿Cuántos de aquí no han ido a una consulta en la cual su médico solamente se limita a analizar la cuestión clínica, diagnosticarlo y solamente darle un tratamiento? No. Nosotros tenemos que comenzar a hacer entendible lo inentendible que está en estos libros de pasta gruesa. ¿Para qué? Para que el paciente tenga una mejor, una idea integral de lo que es la salud. Ustedes tienen el derecho a preguntar qué es lo que pasa con sus cuerpos, cómo influyen las diversas variables ambientales, inclusive su componente emocional, si afecta a la integridad de su cuerpo. Si ustedes se fijan, son tres alternativas las cuales ustedes pueden sentirse partícipes para generar este proceso de sanar. Sanar tiene que ser un proceso interactivo de igual a igual. en el nacimiento de la clínica, Michel Foucault, un filósofo francés, redactó lo siguiente. El hombre, si quiere ser curado, primeramente, tiene que ser liberado. Y yo les digo una cosa, es tarea de todos liberar a la medicina de las cadenas que poco a poco fueron enfermándola. es tarea de todos una cuestión tan problemática como lo es la salud hoy en día. La salud guarda sentido cuando es un proceso colectivo. Si queremos aspirar a construir un mundo mejor, es menester que todos, independientemente de si forman parte o no de esta disciplina, comiencen a involucrar. Por favor, cuando vean a un médico enfermo, cuando vean a un profesional de la salud, también involúcrense. Rehabilítenlos en la realidad. También sentimos, también fallamos. De mi parte, ha sido todo. La consulta ha terminado. Gracias.